La exfiscal de la Operación Océano, Darvinia Viera, omitió informar a la justicia y a los abogados de los imputados cerca de 50 archivos con entrevistas a testigos, informes de peritos y actuaciones policiales. En la Fiscalía General de la Nación aseguran que no se trató de un ocultamiento deliberado, sino que fueron omisiones y equivocaciones cometidas por la exfiscal del caso y que los mismos son subsanables. Uno de los abogados de la causa, Ignacio Durán, celebró la decisión de la nueva fiscal. Es la confirmación de lo que venimos denunciando los abogados defensores hace un tiempo atrás. La doctora Viera en su momento señaló que esta no era así, que ya nos habían entregado todo y prácticamente fuimos señalados por varios, hasta por la opinión pública de que éramos chicaneros, que queríamos dilatar las cosas. Celebro la honestidad intelectual de la doctora Alfaro, que recién asumió y pone de manifiesto lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, que no hay igualdad de armas y que es imposible celebrar una audiencia de estas características si no contamos con la misma información que es la que cuenta la Fiscalía. Quiero creer que son errores, que acá no hay nada doloso, que son subsanables, tengo algún reparo. Sí, lo que te quiero ratificar es que es inviable pensar que se puede ir a un juicio oral si no tenemos igualdad de armas para trabajar. Subsanable o no, me reservo por ahora mi opinión, sí son errores muy grandes que afectan el derecho de defensa y como dijo la doctora Larrié antes de dejar esta causa, por lo menos la investigación que se desarrolló hasta este momento es desprolija y yo me quedo con esa frase. Gracias por ver el video.